Nos encontramos aquí en el gimnasio del señor Sarabia en Pico Rivera, California. Segunda oportunidad por el título mundial, 8 de abril desde la Arena Manchester en Inglaterra contra el campeón Terry Flanagan. Peter, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu campamento? Muy bien, estoy muy bien, muy contento por esta oportunidad que tengo de nuevo de ser campeón mundial. Y aquí estamos en California como siempre con mi equipo, con Danny Zamora y con Jerry Arias preparándome para esta gran pelea. Tu última actuación en el ring detienes a Maiko Pérez en el sexto round para ganarte la oportunidad de este título mundial. Háblanos un poco de esa noche. Bueno, hicimos una gran preparación de las mejores que hice en mi carrera. Empecé a trabajar con Jerry y me ha ayudado mucho en la condición, en la fuerza, en velocidad. Y como siempre con Danny, pues hicimos un gran trabajo. Y Maiko es un buen boxeador, él boxea muy bien, pero bueno, como hicimos un gran trabajo, pues ganamos bien. Lo lastimaste a través de toda esa pelea, ¿sabías tú que esa pelea la iban a parar? Sí, ese era el plan. El plan era no esperar las puntuaciones, el plan era trabajar cada round pegándole fuerte al cuerpo, a la cabeza y meter mucho ritmo, mucha presión. Pues yo tengo eso, tengo una buena condición y puedo tirar muchos golpes en cada round. Me recupero muy bien. Y ese era el plan, salió perfecto. ¿A cuántos peleadores zurdos te has enfrentado antes de esta pelea contra Terry Flanagan? La verdad es que no lo sé, tendría que mirar mi récord, pero no recuerdo. Pero sí he boxeado con buenos boxeadores zurdos. ¿Piensas que Terry Flanagan se ha enfrentado a un boxeador de tu calibre antes en su carrera? No, todavía no. Todavía no. Es bueno, es campeón del mundo, es invicto, le respeto por eso, pero todavía no he peleado con gente de mucho nivel. ¿Algunos de los peleadores que te han ayudado para este campamento, quiénes son? Si los pudieras mencionar. ¿Para este? Pues me está ayudando mucho Alex Rocha, me está ayudando Cepeda, me está ayudando Michael Dechover y mucha, mucha gente. Y ahora van a llegar más para que yo esté al 100%. John Cepeda se enfrentó a Terry Flanagan hace un par de años. ¿De casualidad le preguntaste sobre su pelea contra Terry Flanagan? Hemos hablado poco, sé que él estaba ganando esa pelea y la pararon por una lesión, pero todavía no he hablado mucho con él de esa pelea. Pero sí hablaré con él, quiero saber más cosas. Esta es una pelea grandísima en Inglaterra. ¿Esperas a algunos de tus fanáticos españoles que asistan a tu pelea? Sí, hay mucha gente ya que tiene su ticket, su boleto, su viaje a Manchester porque está muy cerca de España. Hay gente de Rusia, hay gente de aquí que va a ir a verme, hay gente de España, muchísimos, muchísima gente que va a ir. Así que tendré mi apoyo también. ¿Por qué es que te sigue tanto la fanaticada española? Bueno, porque yo llevo viviendo en España desde el año 99, hice muchas peleas ahí. Y la mayoría de mi carrera hice en España, desde el 2000 que debuté. También hice peleas amateur ahí al principio, 4 o 5. Y pues por eso me sigue la gente de ahí. Y yo la verdad estoy muy agradecido por cómo me tratan ahí. ¿Cómo te sientes peleando en Inglaterra por primera vez en tu carrera profesional? Muy bien esa pelea, yo estaba esperando porque yo sé que los fanáticos ingleses es una locura. Es como ir a un campo de fútbol a ver fútbol porque están cantando todo el tiempo. A la gente le encanta el boxeo ahí. Y yo siempre he querido pelear ahí, siempre he querido esa pelea, sentir ese ambiente, ¿no? Porque es algo muy grande. Tenía una pelea ahí hace un año o dos, una eliminatoria UWO, pero se suspirió por la lesión de... ¿Con quién te ibas a pelear esa eliminatoria? Con... Walsh. ¿Aquí? No recuerdo el nombre, el lápido es Walsh. No sé si es Liam Walsh o algo así. Y se lesionó la mano y no lo hicimos en la pelea. Pero sí que hace mucho que pienso en pelear ahí. Tu pelea será transmitida acá en Estados Unidos por medio de la cadena Bean Sports en español. ¿Qué más les quisieras decir a tus fanáticos acerca de tu pelea de campeonato mundial? Mira, no lo sabía, pero ahora que me das la noticia estoy muy contento porque tengo mucha gente aquí que me apoya. Y la verdad es que que vean mi pelea, como siempre, yo en todas las peleas no defraudo. Yo dole al 100% de mí y espero, como siempre, que le guste a la gente. Yo por eso peleo, para que los fanáticos acaben contentos con mi pelea. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Acá en Pico Rivera nos encontramos con Peter Petroff preparándose para su pelea mundial contra el campeón Terry Flanagan en Inglaterra el próximo 8 de abril. Muchas gracias, Peter. Gracias a vosotros. Gracias.